A través del hilo telefónico tenemos al presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, don Carlos Marín de la Rubia. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos llevando esta ampliación del confinamiento? Pues bueno, un poco cansados, ¿no? Como todos. Los fines de semana, pues con los niños en casa, tengo tres niños pequeños, y es complicado, es complicado explicarles que no pueden ir a ningún sitio, que no les pueden llevar al campo, ni pueden salir. Pero bueno, bien, por lo demás, pues bueno, agradeciéndole a Dios tener trabajo, porque con la que está cayendo y con los problemas que tienen los empresarios y los autónomos, pues hay que agradecer a aquellos que podemos seguir trabajando. El 73% de los empresarios, según una última encuesta de Castilla-La Mancha, son pesimistas de cara al futuro. Como no puede ser de otra manera, si es que con la que está cayendo, con la situación que tienen todos, teniendo que pagar y sin tener un solo ingreso, cuando hablas con la gente de hostelería, cuando hablas con la gente que se dedica a los servicios y que no solo no ven expectativa de futuro, sino que además es que la incertidumbre les llega, les mata, es complicado. Es complicado ser optimistas cuando encima ves que, bueno, que cuando se toman medidas para los autónomos y los empresarios por parte del Gobierno Nacional, pues es una improvisación tras otra, que se está poniendo el ventilador para poner a los empresarios y los autónomos como los malos de la película, cuando se criminalizan a los empresarios y a los autónomos diciendo que se pueden aprovechar de los ERTE para echar a la gente a la calle. Bueno, es normal que al final seamos pesimistas, ¿no? Bueno, yo siempre me gusta lanzar un mensaje de optimismo, hemos salido de una crisis muy dura, esta va a ser muy dura también, pero me siento muy orgulloso de los empresarios y los autónomos que tenemos en esta provincia y en esta región y sé que vamos a salir de esta, pero bueno, por lo pronto, pues hay que, más que pesimistas, hay que ser realistas y lo que tenemos delante es un escenario incierto y oscuro. Los empresarios y los autónomos han criticado que los aplazamientos que ha decretado el Gobierno han llegado tarde. Pues claro que sí, porque si cada vez que llega ese aplazamiento ya se ha hecho un pago y luego se dice que se va a devolver, no se dice cómo, no se dice cuándo, hay que ponerse en la piel de un autónomo, de un pequeño empresario que tiene su negocio cerrado, que no genere ingresos ninguno y que tiene que seguir pagando. ¿De dónde? ¿De dónde? Al principio se comen sus reservas y luego ya empiezan a pensar como cualquier trabajador normal que tienen que comer y que no tienen ni para eso. Entonces, bueno, las medidas llegan tarde, las medidas son improvisadas, se toman medidas, insisto, criminalizando a los empresarios y a los autónomos como si lo que quisiéramos es defraudar si no tenemos ingresos. Si te vas a cualquier bar, te vas a cualquier restaurante, te vas a cualquier negocio de venta, los comerciales, las pequeñas empresas, si está todo cerrado, si es que no hay ingresos. Bueno, las medidas que se están tomando vienen tarde, ya tenían que haber empezado ya no solo los aplazamientos, sino las exenciones de pago, porque un aplazamiento, un préstamo, los préstamos ICO pueden estar bien si sabemos cuándo va a reiniciarse en la actividad económica, pero si no sabemos cuándo se va a reiniciar, no sabemos el tiempo que vamos a tardar en volver a facturar, ya no en volver a la normalidad, sino en volver a facturar algo. Estas medidas se están tomando un poco a remolque y yo insisto, está muy bien que se tomen medidas sociales, sobre todo ahora que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero la mejor medida social que hay es dar un puesto y que la gente tenga puestos de trabajo y eso lo hacemos los empresarios y los autónomos. Carlos, después de 4.653 expedientes de ERTE, que se dicen muy pronto, FECIR estaría a favor de prolongar los ERTE por fuerza mayor. Claro, es que va a tener que hacerse. Es que, insisto en lo que yo decía, si no hay ingresos, ¿de dónde? Pero además, esa cifra que es contundente, que es lapidaria, los empresarios y los autónomos de esta provincia, que el 86% somos pymes, micropymes y autónomos, como bien sabes tú, les ponemos nombre y apellidos. O sea, es que les conocemos personalmente, es que son nuestro principal activo, son nuestros compañeros de trabajo, es que son dramas personales. Pero si no alargamos esta situación para evitar que la empresa caiga, al final el drama va a ser total y va a ser absoluto, no va a ser temporal, porque va a quebrar la empresa y al final se van a quedar sin puesto de trabajo. Y los trabajadores lo saben. Y los que estamos en los negocios, los que estamos dirigiendo los negocios, lo sabemos. Hay otra gente que parece que no lo sabe y que se dedica a criminalizarnos. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ocupar de estar de acuerdo con nuestra gente, que son los que están codo con codo trabajando con nosotros y ya está. Pero claro que somos partidarios. En IMAS Televisión y en Onda Cero nos llegan noticias de distintos empresarios, de distintas pymes, que se quejan de lo difícil que es conseguir un préstamo bancario, aún estando avalado, según parece ser por el 80% por el Estado, ¿no? Es bastante difícil porque las entidades financieras tienen sus criterios y esos criterios los aplican a rajatabla los analistas. Entonces, ya en la anterior crisis vinimos advirtiendo de que necesitábamos que el ICO diera préstamos directos, que no pasaran por las entidades financieras. También es cierto que hay que romper una lanza por las entidades financieras más cercanas. No es lo mismo ciertas entidades muy, muy grandes, ¿no?, que tienen unos criterios mucho más estrictos que otras entidades. Pero bueno, lo cierto es que se viene denunciando desde la anterior crisis que estos préstamos ICO se deberían de dar directamente. Si al final los préstamos que se dan se encillen a los criterios del analista, pues ocurre lo que ocurre. Pero no nos tiene que extrañar. El banco está haciendo su trabajo. Claro, pero fíjate… Del que no ha instaurado una línea directa de préstamos a través del ICO, que no tenga que pasar por ciertas entidades financieras. Claro, pero ¿y eso que el préstamo estaría avalado por el Estado en el 80%? Es decir, que el riesgo de la entidad bancaria es muy pequeño. Ya nos ocurrió en la anterior crisis que algunos fuimos a ciertas entidades de aval y al final nos pedían hasta el aval personal. Bueno, son criterios que tienen personalmente. Muchas de las veces tampoco podemos culpabilizar a la entidad financiera. Porque hay veces que para dar esos préstamos si no se paga, pues ellos tienen que dotar. Ellos tienen que dejar un dinero inmovilizado porque lo obliga el Banco de España. Claro, si sometemos estos préstamos ICO a los criterios que tienen que cumplir obligatoriamente las entidades financieras, pues ocurre lo que ocurre. Ya digo, lo ideal sería que el ICO pudiera dar préstamos directos a las empresas, pero cada vez que hacemos esta propuesta pues yo creo que cae en campo yermo. Tenemos una denuncia de alguna PyME que habla de un banco que fue rescatado por los españoles porque en realidad fuimos los españoles quienes rescatamos este banco con más de 40.000 millones de euros y que les ha dicho a esta PyME que ellos no dan préstamos a la gente que no son sus clientes. Bueno, alguna denuncia de esas tenemos nosotros por ahí también. Yo no quiero particularizar, como todos sabemos quién es ese banco, injusticias se están cometiendo por todos los bancos y sobre todo por los pequeños. Yo no quiero particularizar. Pero sí es cierto que yo quiero pedir a todas las entidades sensibilidad, que no criminalicemos tampoco desde las entidades financieras a los autónomos y los empresarios, que lo que quieren es sobrevivir, que lo que quieren es que esto vuelva a funcionar cuando la rueda de la economía vuelva otra vez a engranarse y a funcionar, pero sí es cierto que esas denuncias las estamos teniendo nosotros y sí pedimos a todas las entidades, por no particularizar ninguna, sensibilidad. Sí es cierto que hay unas que son más sensibles que otras y bueno, pues hay que decirlo, pero también señalar a alguien habría que conocer las circunstancias específicas y ver lo que ha ocurrido, pero sí es cierto que al final el que sale perdiendo es el empresario y el autónomo y nosotros estamos ahí para defenderle. Entonces a esas personas que les ha ocurrido eso sí les recomendaría que llamen a FECIR, que nosotros hablaremos directamente con las entidades, sea asociado o no de FECIR, porque desde que empezó la crisis estamos atendiendo a todos los empresarios y autónomos que nos llaman y bueno, pues juntos somos más fuertes y sí le ofrezco la fuerza que tenemos con la unión que tienen los empresarios en FECIR para echarle una mano en esa circunstancia. Y en este sentido, Carlos, ¿qué opinión te merece Aval Castilla-La Mancha? Bueno, yo soy consejero de Aval Castilla-La Mancha desde hace ya unos meses, soy nuevo en el tema y la verdad que cuando pedí estar allí fue porque creo que hay que darle un impulso. Aval Castilla-La Mancha es un instrumento muy importante para los empresarios de Castilla-La Mancha, pero tiene pocos recursos. O sea, yo sé que se encontró en la Consejería de Economía y Empresas y Empleas una situación complicada cuando llegaron, pero en Aval Castilla-La Mancha queremos que sea una sociedad de garantía fuerte y no es todo lo fuerte que quisiéramos, pero yo creo que puede ser un instrumento muy válido para ayudar a esas empresas y a esos autónomos que están teniendo problemas, pero para eso hay que darle munición. Pues te cuento también otra denuncia que nos ha llegado precisamente para Aval Castilla-La Mancha y es que se han puesto en contacto alguna pyme con ellos, con los de Aval Castilla-La Mancha y bueno, lógicamente han dicho queremos un préstamo, necesitamos un préstamo, esta es nuestra situación y les han dicho que no, que ellos no gestionan los préstamos, que vayan al banco y una vez que esté concedido o que se pongan en contacto con ellos, con los de Aval, yo pregunto, ¿no tendría que ser esto al revés? Pues probablemente sí, lo que pasa es que bueno, la normativa es la normativa y es lo que hay que hacer, yo también le ofrezco a esta empresa nuestra colaboración para ponernos en contacto con Aval Castilla-La Mancha y ponernos en contacto con la entidad financiera que él considere o con alguna, si no tiene ninguna, con alguna que nosotros le podamos recomendar y hacérselo nosotros, por lo menos hacerle la gestión, porque bueno, hay veces que también depende con quién hayan hablado, también creo que habría que ver la situación en particular y yo les ofrezco que nos llamen a FECID y nosotros pues hablemos tanto con unos como con otros y podamos intentar solucionarlo. Supongo que al presidente de los empresarios de Ciudad Real, las Pymes y los autónomos de esta provincia llegarán continuamente preguntándole y consultándole cosas, pero no sé si detectas, Carlos, que hay una cierta decepción entre las Pymes y los autónomos porque alguno incluso ha utilizado la expresión es que todo es mentira, ¿no? Porque ¿dónde están los 20.000 millones primeros y los 20.000 segundos que el gobierno ponía a disposición de los pequeños? Pues sí, eso me llega todos los días y muchas veces, por desgracia, porque te llaman amigos, conocidos, gente que te conoce por los medios de comunicación o gente que te conoce de verte por la calle y, bueno, pues yo me gusta atenderles a todos, pero te cuentan su situación personal y algunas son, bueno, terribles, terribles. Entonces, bueno, como no tienen respuesta a sus problemas, pues al final la gente se desmoraliza y piensa que todo es mentira. Yo no voy a defender a nadie, pero sí es cierto que, bueno, que también tienen derecho a venirse abajo, ¿no?, que con la que les está cayendo encima, pues tienen derecho a decir que todo es mentira porque al final, pues si no les solucionan su problema, por lo menos en lo que a ellos les atañe, pues muy cierto no es, ¿no? Pero cuando tú le pones nombre y apellidos, cuando tú le personalizas directamente, esta mañana hablaba con un señor que tiene un bar y que decía que, bueno, que lo tienen en un pueblo pequeño, que no entiende por qué no puede él tener gente con las medidas de seguridad en la barra, pero yo le explicaba que eran medidas y que eran prohibiciones a nivel nacional, pero claro, bueno, es difícil de explicar, ¿no?, que él está prácticamente arroñado, que no sabe si va a poder abrirlo y eso, pues que lo de los avales era mentira, que lo de los 20.000 millones era mentira y que él no le daba a nadie nada, pues claro, pues es normal que piense así cuando no lo puede, cuando no tiene ayuda ninguna, cuando lo han dejado directamente ahí a que se estrelle. Bueno, yo le he estado comentando un poquito lo que podía hacer, hemos estado hablando con la gente de FECIR, vamos a ver cómo le podemos echar una mano, pero claro, como él me decía, si todo está muy bien, pero que la mejor mano es que esto empiece a funcionar y yo empiece a servir cañas y a servir bocatas, pues lleva razón, pues lleva razón, pero es que es la situación que tienen, pues eso, dos de cada tres empresarios de esta provincia y ¿qué les dices? Pues hay que estar con ellos, hay que acompañarles y protestar y ser su voz, ser su voz, aprovechando, pues la suerte que tenemos de que nos deis voz, gente como vosotros, pues tenemos que ser su voz y denunciarlo y por lo menos que nos quede el derecho al pataleo. Más allá de ese legítimo derecho a dudar y a pensar que todo es mentira, desde la Federación de Empresarios ¿pensáis que es mentira o no es mentira lo de los dineros? A ver, lo que pasa es que la situación es complicada, entonces hay que estar al lado de los que sufren ahora mismo, de los que lo están pasando mal. Es cierto que las medidas están llegando tarde y al final pues es como pasa muchas veces con la justicia. Cuando la justicia llega tarde parece que no es justicia, pues esto es lo mismo. Cuando las ayudas llegan tarde pues parece que no son ayudas y hay gente a la que no les va a llegar. Directamente cuando le concedan el préstamo se amplíe, porque esos 20.000 millones se han quedado muy cortos, muy, muy cortos y hay gente que llega a pedirlos y directamente pues que no han necesitado a las entidades financieras y cuando lo piden en otras entidades financieras pues lo primero que le dicen es que no es la suya, que tú aquí nunca has trabajado. Vale, puede ser lógico por parte de la entidad pero lo que no es lógico es que esos 20.000 millones son para todos. Se han quedado cortos. Hay que ampliarlos, hay que dar ayudas a todo el mundo, hay que articular canales para que lleguen esas ayudas a todo el mundo y claro, bueno, insisto, cuando las cosas llegan tarde y llegan con improvisación pues al final parece que no llegan. A pesar de todo, Carlos, hay que ser optimistas yo soy optimista por las empresas, los empresarios y los autónomos que tenemos en esta provincia. Yo soy optimista porque ya hemos estado en una batalla importantísima en la anterior crisis y hemos salido con heridas, tocados, muy tocados, muchos de ellos, pero hemos salido. Entonces, como sabemos lo que tenemos que hacer, como ya hemos estado por hacer ese símil de guerra, como ya hemos estado en el campo de batalla, como ya tenemos nuestras heridas recordándonos lo que hemos pasado, pues yo confío en los empresarios y los autónomos, pero solo y exclusivamente los empresarios y los autónomos. El resto, pues bueno, no se está haciendo lo que se tiene que hacer, llega tarde, hay gente que sí, que sabe que ayer oía declaraciones del presidente Page que lo primero que decía que para generar puestos de trabajo hacían falta autónomos y empresarios. Si todo el mundo, todos los partidos y todos los políticos no tienen claro eso, pues tenemos un problema. Desde luego, el que lo tenga claro nos va a tener a su lado porque tener claro que los generadores de puestos de trabajo somos los empresarios y los autónomos es tener claro que queremos que este país se recupere y para que se recupere un puesto de trabajo, para que la gente vuelva a tener una vida normal, para que este país vuelva al sitio donde estaba, se necesita esa generación de puestos de trabajo que hacen los empresarios y los autónomos. Yo confío en ellos, yo más que nadie, más que ningún político, más que ningún gobierno, confío en la fuerza que tienen los empresarios y los autónomos de salir adelante, pero también es cierto que solos no lo pueden hacer. Primero necesitamos a la sociedad y luego necesitamos ayudas del gobierno. Salir saldremos, lo que pasa que sin ayuda vamos a salir mucho más caro. Pues don Carlos Marín de la Rubia, presidente de FECIR, muchísimas gracias por tu colaboración, te volveremos a seguir molestando si no te importa y bueno, que haya mucha suerte para todos. Nunca me molestáis agradeceros siempre la labor que estáis haciendo por dar voz a esos autónomos y empresarios que están aquí peleando para salir adelante. Los conocéis muy bien, los conocéis muy bien, los conocéis por dentro, pero agradeceros el que estéis con nosotros y de molestia nada que va, todo lo contrario, agradecimiento infinito. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Igualmente, un abrazo fuerte.